Buen día queridos hermanos, buen día para cada uno, la paz de Dios en su hogar y sobre todo en su corazón. Los días van transcurriendo, hemos escuchado muchísimas noticias acerca de ansiedad, acerca de conflictos que tienen las personas. Yo espero que usted no tenga ningún conflicto, yo espero que usted tenga un tiempo de paz para buscar al Señor, para escudriñar la palabra, para aprovechar el tiempo para leer y hacer aquellas cosas que quizás el diario no nos permitía hacer. Yo tenía un consejo, a mí me dieron un consejo maravilloso una vez y cada vez que doy mi clase de liderazgo en la universidad, cito el consejo y les invito a que lo sigan. Esta persona me dijo a mí que todas las semanas tomaba dos horas y después todos los meses tomaba dos días y después todos los años tomaba dos semanas, sólo con el objetivo de pensar. Pensar acerca de su futuro, de su presente, pensar acerca de su proyección, acerca de su vida, acerca de su negocio. A mí me pareció un gran consejo porque un tiempo de pensar, de detenerse y de decir estoy o no en el camino correcto, puedo ir para allá, es hora de cambiar, de parar, a lo mejor de retroceder, lo que fuera, siempre es una enorme bendición. Entonces he tenido en mente comentárselo, puesto que ahora tenemos el tiempo, estamos en la casa, a lo mejor usted puede apartarse y con un cuaderno y un lápiz hacer planes para su futuro. No estoy hablando de planes del coronavirus, ni estoy hablando exactamente de lo que va a venir o no va a venir, tanta especulación que si vamos a regresar a la sociedad que teníamos antes, que si no, que todo va a cambiar, que todo va a ser diferente. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de centrarnos en nuestra vida, como se lo decía ayer. Esa gran diferencia entre vivir para trabajar o trabajar para vivir. Bueno, en realidad vivir para Cristo, de eso se trata. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida para el Señor? Entonces, hoy voy a continuar con las señales. A mí me parece que ya voy terminando. Me parece que no nos da más que de aquí para el final de la semana. Pero entonces yo estoy buscando el rostro del Señor. Estoy preguntando si nos vamos por el libro de Daniel, por el libro de Apocalipsis o a lo mejor y nos centramos en el panorama divino completo de Génesis Apocalipsis, con ese centro, con la centralidad de la cruz de Cristo y aprendemos a lo mejor del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En fin, estoy pensando, le estoy orando, solo le cuento que voy avanzando yo para que pasemos a una segunda fase de estos nuestros estudios que dejaremos ya diarios, espero yo, por el resto de la vida. Eso sí, con la salvedad de que sí vamos a descansar el día sábado. A propósito, estábamos hablando nosotros con medios, con producción, de que el día sábado vamos a ponerle a usted todos los sábados, a la misma hora, un programa de los de la serie que hicimos en el mes de enero. En el mes de enero del día 31 de diciembre al 19 de enero grabamos una serie de programas, tuvimos una serie de mensajes que fueron de mucha bendición para todos los que los pudimos ver. Bueno, los vamos a repetir los lunes, perdón, los sábados, discúlpeme, los sábados uno por uno. Entonces el sábado va a haber un programa para todo el que lo desee. Tenemos que hacer que la palabra llegue a todas partes y todo el tiempo, pero este programa en particular de 25 minutos, este programa lo voy a hacer solo de lunes a viernes y ya le iré diciendo de más temas. Hoy vamos a centrarnos en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Este es un capítulo fundamental, posiblemente el documento o el capítulo, si le quiere llamar así, más amplio sobre el tema de la segunda venida o de los tiempos del fin en general. Hay capítulos maravillosos en Daniel, hay capítulos extraordinarios en Apocalipsis, pero este tiene dos características. Número uno que nos da un panorama general y número dos que es el capítulo completo de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy vamos a revisar el versículo número 7 y el 8 que ya lo hemos tratado con usted, pero vamos a tratar de hacer énfasis en el versículo número 9. Así que permítame leerlo. Voy a leerle a partir del 3, Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, Cristo, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo? Mire qué interesante. Ellos se sientan con él y le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esto sí es de verdad importante que lo notemos porque una y otra vez se repite. Y si se repite una y otra vez en la palabra es porque Dios quiere que usted y yo de verdad recibamos el mensaje. El mensaje es que va a haber mucho engaño, mucha mentira y que es muy posible que hasta los escogidos sean engañados. Entonces nosotros debemos de estar prevenidos. Eso es lo que significa. Está listo, aprende, mira para que sepas interpretar, para que sepas discernir. Pero bueno, entonces Jesús dice, les respondió diciendo, mirad que nadie os engañe. Y ahora el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y ahora estamos en el verso 6 y 7 que me interesa. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces ya lo tenemos claro nosotros. Estamos viendo los terremotos, las guerras, nación levantándose contra nación, reino contra reino. Ahora esta peste, porque realmente es una pestilencia, es una peste. Y además, como le dice en pandemia, puesto que es a nivel mundial. Entonces el Señor dice, todo esto es principio de dolores. Es el principio. Y el verso 9, nos vamos a dedicar hoy al verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Voy a seguir hasta el 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Me voy a centrar en este tema que dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Y dice, y muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Bueno, yo me imagino que usted se da cuenta que le está hablando a la iglesia. Le está contestando la pregunta a sus discípulos y está hablando de aborrecerse, traicionarse, entregar unos a otros, incluso matarse, entregar a tribulación adentro de la propia iglesia. Unos a otros. Que haya persecución de fuera es normal, pero también la va a ver de adentro. Ahora, déjeme hablar de la persecución de los cristianos. Existe esta señal ya en medio de nosotros porque podríamos pensar, bueno, entonces esto es principio de dolores, las pestilencias, los terremotos, las hambrunas, es principio de dolores, pero va a llegar el día en que os entregarán y os aborrecerán por causa del nombre de Cristo. Bueno, no, eso no es verdad. Ese día ya está aquí entre nosotros. Yo quiero compartir con usted el tema de la persecución de los cristianos. Hay diversos grupos que se dedican a llevar un archivo, un recuento anual de la persecución. No solo de persecución, sino de una serie de datos. Yo voy a hablarle de varias de estas instituciones. Pero nos dice, hay un ministerio de Estados Unidos que se llama Open Doors, USA o Puertas Abiertas, Estados Unidos, que nos demuestra el nivel de persecución actual. Estamos hablando del siglo XXI para los cristianos. Hay 200 millones de cristianos viviendo en lugares donde el cristianismo es prohibido, es ilegal o es castigado. 200 millones de cristianos viven en estos países donde es un riesgo, un alto riesgo ser creyente. En el año 2017, más de 3.000 creyentes fueron asesinados. Más de 1.200 fueron secuestrados. 800 iglesias fueron vandalizadas, perseguidas. 1.000 mujeres cristianas fueron violadas o abusadas. Y todos los días, escuche esto, todos los días, por lo menos seis mujeres son violadas, abusadas o forzadas a contraer matrimonio en el Islam con algún musulmán por la amenaza de su propia vida. Muchas de esas mujeres no son mujeres, son niñas. En algunos casos las llamaríamos adolescentes, pero en otros casos llegan a ser niñas de 9 a 12 años. Ha habido, como le digo, secuestros, asesinatos, violaciones continuas. Este ministerio Puertas Abiertas ha encontrado que el Islam es el lugar donde se produce la mayoría de estos abusos. No todos, ya le voy a mencionar otras cosas, pero la mayoría de ellos. Yo, para efecto de nuestro programa, voy a dividirlo en dos. Le voy a hablar del mundo musulmán y de la enorme amenaza que representa para el cristianismo. Y después le voy a hablar de una cosa que usted quizás no se esperaba, pero es la guerra de adentro, lo que le llamamos la guerra cultural que se está dando en Norteamérica y de la cual nosotros, de una u otra forma, somos parte. Pero bueno, los países donde más abusos se dan son países musulmanes o islámicos y comienzan con Afganistán, pero está Egipto, India, Libia, Turquía, Kazajstán y Tijijistán. En el año 2016, en Egipto, en la ciudad del Cairo, una mujer cristiana fue, a ver, la forzaron a andar por la calle. Primero la vejaron, luego la desvistieron y la forzaron a caminar desnuda ahí en la calle en un ataque donde siete hogares cristianos fueron robados, vandalizados. Bueno, la gente muerta, etcétera. Eventualmente incluso les prendieron fuego a los hogares. Esto sucedió porque se habían esparcido rumores de que el hijo de esta señora cristiana y el hijo cristiano, que el hijo estaba teniendo un noviazgo con una muchacha musulmana. Entonces ardieron ellos en cólera e hicieron esto. Esto pasó en Egipto y mientras llevaban a la mujer por la calle vejándola, se imagina usted el dolor, la indignidad de esta señora, ellos gritaban como gritan siempre, voy a buscarlo aquí con precisión, como gritan siempre Allahu Akbar, que significa Allah es grande. En Egipto, debido a lo que nosotros vimos que fue el levantamiento social que se llamó Primavera Árabe, hubo mucho tiempo de un problema social, de un malestar social. Y entonces se comenzó, bueno no se comenzó pero se ha hecho más público, el abuso en contra de los cristianos, en contra de las iglesias, pero también en contra de las mujeres. El ejército ha comenzado a actuar y eventualmente ha llevado a cabo verdaderas masacres. Yo le voy a hablar de una de ellas que se llamó la masacre de Maspero. Tres vehículos militares, lo que nosotros llamaríamos jeeps, cargados de soldados, interceptaron a un bus. Cuando el bus paró, el bus era de unos cristianos que iban a su iglesia a tener un evento de alguna naturaleza, obviamente los soldados ya lo sabían. Entonces se interceptaron el bus y se subieron al bus. Y a una vez en el bus les empezaron a repartir un panfleto, un panfleto islámico que contiene la profesión de fe islámica. Entonces se los dieron y los obligaron a que ellos profesaran la fe islámica. Ellos contestaron y dijeron nosotros somos cristianos, creemos en Cristo y no vamos a hacer esta profesión. Entonces la pregunta fuerte fue, ¿son cristianos y quieren seguir siendo cristianos? Arraron las ametralladoras y masacraron a todos, a todos. Esto se llamó la masacre de Maspero. Pero usted dirá, ¿esto está sucediendo por el ISIS o por esos grupos extremistas? No, esto es lo malo. No sucede solamente por el ISIS o por esos grupos de los que oímos nosotros en la televisión, sino que sucede a todo nivel. ¿Por qué? Y esto es algo que yo quiero enfatizar y es más, también quiero traer uno acá y quiero demostrárselo. Estas son las directrices que el Corán le da a los musulmanes. El Corán les llama a matar a los infieles. Estos infieles obviamente son judíos o cristianos. Y el Corán abiertamente promueve esa violencia. Usted nunca se imaginaría a Jesucristo promoviendo la violencia, ni nunca se imaginaría a la Biblia mandándonos a nosotros a matar a alguien solo porque no crea. Nosotros los creyentes en todas partes del mundo y aquí en Guatemala valoramos inmensamente la libertad de conciencia. Ahora yo tengo plena conciencia, plena claridad, pleno entendimiento de que el que yo tenga libertad de conciencia me responsabiliza y me obliga a respetar al otro. Pero aquí yo les estoy hablando de una violencia institucional. Es como si la Biblia nos mandara a nosotros a cometer un acto de violencia. Por supuesto que usted ya leyó toda la palabra y no lo encuentra. Jesucristo no era un líder militar. Quizás algunos hubiesen querido que fuera el Mesías y que los libertara de Roma, etc. Pero no, Jesucristo es un líder espiritual y Dios es amor. Yo le estoy hablando aquí de persecución contra los cristianos. Ahora lo que yo estoy tratando de hacer no es de enfatizar ciertos países que por supuesto hay que mencionarlos. ¿Sabes cuál es el peor? El peor de todos y ha sido el peor, pero consistentemente ha habido tres que son los peores durante 30 años, pero este es el que más veces ha ganado el premio de ser el peor. El peor trato a los cristianos es Corea del Norte. En Corea del Norte es un delito decir feliz Navidad. Le pueden matar a usted simplemente porque diga Dios te bendiga. Si lo encuentran con una Biblia va a ir a parar a un campo de concentración. Ha habido muchísimos muertos y se calculan 50 mil presos por ser creyentes. Hay algunos que logran mucha notoriedad y sus gobiernos empiezan a batallar para sacarlos, pero en otros casos no. Entonces, lo que yo quiero mostrarle a usted es que esto está pasando hoy. Hoy, por supuesto que pasa en lugares lejanos quizás. Afganistán, Somalia, Somalia, Sudán, Pakistán, Eritrea, Libia, Irak, Yemen, Irán y en naciones africanas como Nigeria, Etiopía, Kenia, que quizás no tienen una mayoría musulmana, pero que de todos modos tienen una población sustantiva. Ahora, no voy a entrar al tema de Corea del Norte porque mis notas son muchas, pero le voy a hablar esto. El peor es Corea del Norte, pero otro que no se queda atrás es China. Han cerrado durante esta pandemia por lo menos 800 iglesias cristianas. Aprovechan cualquier movimiento para erradicar el cristianismo. Un vocero del gobierno dijo, los cristianos son tontos e ignorantes, creen que sirven a Dios, deben entender que al único que hay que servir es al Estado. Esto es extraordinario, pero estamos hablando del año 2020 y esto está pasando. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que usted no se acerque a Mateo 24, 9 pensando, ah, eso va a suceder. No, querido hermano, eso ya está sucediendo. Sucede todos los días. Lo que pasa es que en muchos lugares sucede lejos de nosotros, pero está pasando, está pasando y va a continuar pasando. Yo le voy a hablar a usted de un segundo tema, que es un tema complicado. A partir de la administración del presidente Obama, la izquierda liberal se convirtió en una izquierda recalcitrante, empoderada por las políticas del gobierno demócrata de ese momento. No es mi trabajo hablar ni del gobierno ni de personas, pero políticas públicas. La agenda LGTB o LGBT, nunca sé. A ver, L de lesbiana, G de gay, T de transgender y B de bisexual. Bueno, LGTB entonces. Esta agenda han estado empujándola y empujándola y fue una política pública de los ocho años de gobierno demócrata. Aquí en Guatemala lo sufrimos. Aquí en la Avenida de la Reforma, en la Embajada, tuvimos una bandera de 14 metros. Esa bandera que parece arcoíris, la bandera gay. Cuando hubo un atentado y mataron a unos en un club gay en Orlando, Florida, aquí bajaron la bandera a la mitad, como que era un pésame nacional, como cuando murió el presidente Reagan. Bueno, pues así bajaron la bandera mediasta y pusieron esa bandera enorme. Yo fui y me quejé. Yo me quejé porque pensé que es un insulto para la familia guatemalteca. Me refiero a Guatemala. Guatemala es un país conservador. Nosotros no estamos para eso. La contestación, la contestación de un amigo mío de adentro del Departamento de Estado me dejó de lado. Me dijo, mira, está bien, lo comprendo. Lo comprendo bien que a ti te ofenda y que les ofenda a las iglesias. Pero quiero decirte una cosa. Me dijo, eso va. Punto. Va. ¿Por qué? Le digo, ¿cómo así va? Sí, es política pública. Bueno, gracias a Dios que el presidente Trump lo revirtió. Lo revirtió completamente y ahora no está como una política de exportación. Sin embargo, usted sabe que hay un medio que es el que lo lleva a todo el planeta y se llama Hollywood. Hollywood, a través de las películas, es el que ha ido cambiando la mentalidad de las generaciones. Yo estaba acordándome, a mí me gusta mucho una película, seguramente usted la ha visto, es un clásico que se llama Casa Blanca. En Casa Blanca aparece un artista que se llama Ingrid Bergman. Una mujer bellísima. La película es bellísima. Está Bogart. Bueno, a mí me gusta mucho Casa Blanca, la música, todo. Pero ella, estoy hablándole de hace casi 100 años, unos 90 años, quizás 80, se divorció y se casó con alguien más. Y Hollywood se asustó y dice, nosotros no aprobamos el divorcio. Y la sacaron, no pudo volver a hacer películas, la sacaron literalmente. Bueno, mire cómo han cambiado las cosas. Después el divorcio fue promovido por Hollywood. Hollywood le digo yo a una comunidad de personas que se dedican al tema de la televisión y en el cine. Ellos nos hicieron ver el divorcio como una cosa positiva. Se recordará a las películas. Hoffman, por ejemplo, apareció primero en El Gradoado, después en Kramer vs. Kramer. Nos empiezan a pintar el divorcio como una gran cosa. Antes era un pacto. Ahora es una cosa que no cuesta mucho. La gente ya se divorcia por cualquier cosa, no respeta el tema del pacto en el sentido bíblico. Que usted y yo en estos días hemos visto que Dios es verdaderamente un Dios de pacto. Pero después comenzaron a promover esta agenda gay. A poner, no había por qué, pero en un grupo, en cualquier programa de televisión o en una película aparecía un amigo gay o un pariente gay o dos siempre y empezaron a promoverlo. Esto se ha hecho la norma. Mire, yo que amo la Universidad de Harvard, estoy en comunicación con ellos porque teníamos un curso de actualización en junio que justo se acaba de cancelar. Y entonces teníamos una charla y surgió esta expresión, dice una persona. En Harvard se necesitaba, hace unos años, muchísimo valor para decir yo soy gay porque la comunidad lo castigaba. Ahora se necesita mucho más valor para decir yo soy cristiano. Recientemente en la universidad unos jóvenes recibieron una amonestación por reunirse como cristianos y por querer funcionar como cristianos, etc. Esta guerra está pasando en todas partes. Yo voy a hablarle más de la guerra cultural porque vale la pena que hablemos de eso, pero se me escapa no solo del tiempo sino también del contexto. Lo que yo quería demostrarle y podríamos profundizar mucho más es que la persecución se está dando el día de hoy. Entonces le dejo con tres ideas. La uno, que la persecución ya existe, no es que se va a dar en el futuro. La dos, son 200 millones de hermanos y hermanas nuestras los que están en peligro y que necesitan nuestras oraciones. La número tres, es el mundo musulmán el principal enemigo de la cristiandad. Y número cuatro, acá en América estamos viviendo una embestida cultural de parte de una agenda liberal de izquierda extrema recalcitrante que está tratando de excluir a Dios de toda la sociedad. Esto en Canadá y en Estados Unidos y por ende tachar como el fanático, el enfermo fanático es el que ama a Dios. Es el cristiano. Sacaron la Biblia de las escuelas, han sacado los monumentos. Ya le voy a hablar de que hay un movimiento y ya llevan 24 monumentos. Hay un movimiento que pone monumentos al diablo y ya lleva 24 en ciudades estadounidenses, estatuas al diablo. Quitaron los diez mandamientos, quitaron a Dios de la sociedad y están poniendo al diablo que como en el Islam, como Allah que es, busca la adoración. Ya le voy a hablar a usted de mil doscientos millones de musulmanes todos los días orando seis veces en dirección a la Meca. Ya le voy a hablar de todo esto. Hoy se me acabó el tiempo. Nos vemos en el próximo programa.